Madre, madre Madre, madre No se siente su aletear Cuando escondes a tu hijito A tu hijito ni se le oye respirar Cuando escondes a tu hijito A tu hijito ni se le oye respirar Madre, madre, tú me besas Pero yo te beso más Y el enjambre de mis besos No te deja ni mirar Madre, madre, tú me besas Pero yo te beso más Y el enjambre de mis besos No te deja ni mirar El estanque copia todo Lo que tú mirando estás Pero tú en las niñas tienes En tus ojos a tu hijo y nada más Pero tú en las niñas tienes En tus ojos a tu hijo y nada más Los ojitos que me diste Me los tengo que gastar En seguirte por los valles En seguirte por los valles Madre querida Por el cielo y por el mar En seguirte por los valles Madre querida Por el cielo y por el mar Madre, madre, tú me besas Pero yo te beso más Y el enjambre de mis besos No te deja ni mirar Madre, madre, tú me besas Pero yo te beso más Y el enjambre de mis besos No te deja ni mirar